Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cómo saber si estás dejando güey en este mundo? Claro que hay personas que han hecho obras maravillosas, hay personas que han dejado un legado tremendo, Steve Jobs, pues mira lo que dejó, todo un avance impresionante. Oye, murió con tanta lana, con tanto dinero, ¿a quién le dejó todo, oye? Pues sí. Investígame eso. A ver, ¿a quién le dejó el dinero? Oye, mira, ¿cuánto fue el legado de Steve Jobs? ¿Quién habrá heredado todo eso? Tenía hijos, no me acuerdo si tenía sus hijos, no me acuerdo. A ver, tuvo una enfermedad. Él ya tenía una fortuna de más, valorada de 100 millones de dólares por el éxito de la marca a la que, pues, él lanzó, que impulsó. Sí. Y bueno, pues, él apreciaba ser rico, según dicen las noticias. ¿Ah, sí? ¿Pero te acuerdas cómo se vestía? Muy sencillo. Con un jeans, playera blanca o negra y nada más, punto. Nada más. Nada más. Muy inteligente. Muy brillante. Pero ¿a quién le dejó la fortuna? A ver, búscame eso. Yo estoy con el chisme a todos los cargos. No sé por qué estaba pensando en eso. ¿Qué pasó con la herencia de Steve Jobs? Steve Jobs, perdón. ¿Después? Ay, Dios. Steve José. ¿A quién? Ándale. Bueno, dice que han conseguido ya la mejor herencia de Steve Jobs. No dice. ¿Ves? Lo he estado buscando. No dice. ¿No dice a quién le dejó todo su legado? Estaba casado, soltero, viudo, divorciado, dejado, abandonado. Tenía hijos, no sé. ¿Cómo que no dice? La exmujer de Steve Jobs ha preferido emplear su dinero para causas más filantrópicas. O sea, la exmujer. La exmujer. ¿Pero no estaba casado cuando murió? No. ¿No? No, su hijo no. Oye, investigamelo ahorita mientras yo doy esta nota. A ver, a ver, ¿estás dejando huella en los demás? ¿Cómo poder saber si estoy dejando huella? La gente te da las gracias por cómo le has ayudado en algún problema difícil que pasaron. Ve contestando sí o no. O sea, ahí hay alguien que dice, tú estuviste conmigo. O si no has ido por ti, no te puedes. Y no nada más hablo de la lana, ¿eh? De un consejo, de un acompañamiento. Segundo. ¿Las tareas que haces a menudo son de vital importancia para los demás? O sea, no es que seamos todos indispensables, pero si faltamos van a batallar para cambiarme. Ajá. Tercero. ¿Alguna persona, amiga, amigo, te ha dicho que gracias a ti su vida fluye mejor? Y no eres terapeuta, ¿eh? Cuarto. ¿Crees que tienes cosas positivas que serían de valor para los demás? O sea, tú sientes que tus cualidades, tus características le aportan valor a los demás. Que tú sientes que iluminas un lugar al que llegas, que tus consejos, tus decisiones motivan a otros a que sigan adelante con esta aventura llamada vida. Si contestaste que sí, estás dejando una huella tremenda en los demás. Aparte, si dejas lana a alguien que lo necesita de tu familia, pues qué bueno. Pero hay gente que también está trabajando arduamente para dejar un legado, dejar... Pero pues ni lo disfrutan. Y ahí están. Tú estás dejando huella. ¿Cuántas contestaste que sí, güey? Claro, claro que sí estoy teniendo. ¿Cuántas? ¿Todas? Todas. Estás dejando huella, tocando vidas. Estoy dejando huello. Huella. Huello. Esencia y todo. Es que estoy recalcando la información que estábamos compartiendo. Te resbalaste, Joel, te resbalaste. No, es que estaba revisando la información de Steve Jobs y sí, tiene cuatro hijas. Tuvo cuatro hijas. Y dentro de estas hijas, una es deportista, otra es escritora. Y bueno, pues estas hijas son obviamente las privilegiadas, claro. Escritora, deportista. Escritora, deportista. Y a los otros no se especifican de qué se trata. ¿Y la esposa? La esposa, pues... Cuando estaba divorciada. Tres con Lauren Powell, que es una de las esposas, y otra que es... Bueno, no mencionar aquí bien el dato, pero bueno, pues... Pero quedaron bien pesudas. Pero bien pesudas, claro. Y las niñas bien pesuditas también. Bien pesuditas. Bendito Dios. Y hablando de niños, yo les digo y les recomiendo que, papás, cuando les presten el celular a sus hijos, asegúrense que las cuentas de sus bancos, que las cuentas, sobre todo de las aplicaciones que nosotros tenemos, que podemos acceder a nuestra tarjeta de crédito, estén bloqueadas y sobre todo para que ustedes estén tranquilos. Este caso que les comparto a continuación es acerca de un niño que abrió la aplicación. Bueno, fue una aplicación de comida rápida. Y el niño empezó a seleccionar hamburguesas, 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 pedir. Llegaron a su domicilio 20 hamburguesas que el niño había solicitado para que, pues, obviamente llegaran a su casa cuando viven solamente tres personas. Mamá, papá y el niño. Entonces, pues, esta es la recomendación para aquellas personas que tenga, mijito, agarre el celular y usa. Y es que las aplicaciones de comida rápida llaman mucho la atención porque te ponen toda la fotografía, la pizza, la hamburguesa, la ensalada y, pues, a los niños se les antoja. Y él pidió todo y le llegó todo. 20 hamburguesas. Bueno, qué niño tan, qué niño tan, primero tan hambriento y, segundo, este, tan inteligente para ver cómo pedir cosas. Pues, es que nada más le pícale, pícale, pícale y listo. Y agrega al carrito y ponle, y ponle. Y propina. Antes no se metió a Amazon a comprar. Otra cosa. A ver, yo quería unas bocinitas. Ay, ay, ay. Yo quiero, imagínate, y pícale. Y pícale, es que nada más es de deslizar. Son las compras que de repente a veces estamos haciendo y, a ver, ah, sí, ya la compré. Y al ratito llorando con la tarjeta de crédito. Ya cuando te llega el estado de cuenta. Vamos, una muy breve pausa. Esto es por el placer de vivir. Ahoritita volvemos. Nos encanta compartir contigo este programa. Más 5, 2, 81, 28, 6, 10, 170. Qué bueno que dejas huella en los demás. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Una persona que deja huella en la vida de los demás es aquella persona que conecta emocionalmente con los demás. A ver, no es fácil conectar emocionalmente. Podría ser como que te oigo. Podría ser una persona que voy a una reunión, pero no conecto emocionalmente con los demás. ¿Cómo sabes que te conectaste con la gente? Acepto a la gente como es sin necesidad de estar juzgando constantemente. Y eso no es fácil, ¿eh? Estar en una reunión y estar aceptando a alguien que está contando chistes y los chistes no son de tu agrado. Te puedes parar de irte a otro lado o no te queda de otra más que seguir oyendo. Puedes también decir, oye, qué inapropiado. Ah, pero ya vas a causar cierto malestar probablemente. A ver, a lo donde vayas, haz lo que vieres. Si ves que todos están riéndose, pues ríete, mamita, perdóname. O si no estás a gusto, oye, pues ya me tengo que ir. ¿Por qué? Porque me levanto temprano y punto y se acabó. Pero ese que, ay, no me causó gracia tu chiste. Ya te embarraste. No intentes de imponer tus valores, tus creencias en alguien que no cree. Y te aseguro que vas a dejar huella en esa persona. Si él no cree en Dios y tú eres de la vela perpetua y tú eres de la cofradía del Espíritu Santo. Qué bueno. Viva su religión. Respete las creencias de los demás y hasta ahí déjalo. Y no quieras ser la salvadora que viene a redimir a todos los pecadores en este planeta. Indaga, indaga lo que le apasiona a los demás. Y ten tema de conversación sobre eso que le apasiona. ¿Qué hobby tiene? En un lugar conoces a alguien y quieres agradar a las personas. Indaga cuáles son sus pasiones, sus hobbies, sus pasatiempos, lo que le mueve. Y si practicas el buen humor y sabes mantener una sonrisa en una conversación. Que cuando no están hablando de cosas serias, obviamente. Claro que vas a caer muy bien y vas a ser persona inolvidable. Y vas a dejar huella en la vida de los demás. Son cosas tan simples, pero que a veces nos complicamos la existencia con esto. Mi querida Liz, te saludo con gusto. Gracias por estar escuchando el programa, Liz. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Qué gusto saludarte. Estoy muy contenta y emocionada por escucharlo. Pues imagínate yo que... En esa interacción que siempre lo he escuchado. He ido a sus conferencias. Bueno, aquí en mi ciudad vino una vez. Fui totalmente emocionada. Y en serio que fue una experiencia que todavía quiero volver a vivirla. Ay, Liz, ya me alegraste. Estoy de gira. Me faltan 40 ciudades. Espero estar en tu ciudad. Oye, Liz, una pregunta. ¿Estabas oyendo los puntos que dije de cómo dejar huella en los demás? Sí. Dije. Sí, doctor. A ver. La verdad, yo pensé que yo siento que soy una persona que no. ¿Por qué no? Que no dejar huella. ¿Por qué? Pero no sé. A ver, ¿eres muy seria? A ver, ¿qué pasa, Liz? Eres seria. ¿Por qué dices que no dejas huella en los demás? Si hasta ahorita dejaste huella en mí, me acabas de dejar una huella con tu comentario tan asertivo que hiciste. Me hiciste sentir, fíjate. Me hiciste sentir importante con tu... ¿Cómo me saludaste? Ay, no pensé que iba a hablar con usted. Y además yo sigo el programa todos los días y fui a verlo en conferencia. Y quiero que se repita esa experiencia. Fíjate lo que me dijiste. Sí. Una de las características que dejan huella es la gente que hace sentir bien a los demás. Tú me acabas de hacer sentir bien al aire. Doctor, sí. Ah, bueno. Dentro del tema a veces yo no, yo como le digo, yo siento que yo no dejo huella, pero a veces cierro a mis amigas. Ay, mira, ¿te acuerdas cuando tuve este problema? Y yo sentía que cuando me hablaste, ay, te doy gracias. Entonces ellas son las mismas personas que me dicen, ay, gracias. O me dicen, ay, este, no le haces lo que me pase. Mientras que vaya contigo, sé que voy a salir adelante. Y es algo que yo no veo en mí. Sí, sí, te entiendo. Mira, pero si ya hay gente, acuérdate los puntos que dije hace ratito y creo que tú vas a decirme, para que veas que sí dejas huella, porque ya me dijiste uno de los puntos de la gente que deja huella. Te lo voy a repetir, pero tú me vas a contestar sí o no, mi querida Liz, ¿eh? ¿Ok? Ahí te va. ¿Las personas te dan las gracias porque les has ayudado con algún problema difícil? Sí. La segunda. ¿Las tareas que haces a menudo son de importancia a los demás? ¿Lo que yo hago es muy importante para alguien? Sí. Tercera. Aunque yo no lo sienta. Ah, pues ahí está la diferencia, que tú no lo sientes, pero es bueno que te lo recuerden, porque quiere decir que traes baja autoestima, hermosa. Te voy a decir una más, que te voy a decir toda la... ¿Tus consejos motivan a los demás a tomar decisiones buenas? Sí. ¿Ves? ¿Ves? Cuando los estoy diciendo, cuando se los estoy diciendo, yo la verdad, de todo corazón y por verlas bien a mi amiga, o lo regalas a mi amiga, por con tal de verlas bien, eso es lo que les digo, pero cuando lo pongo en mí, digo, ay, dice las cosas y no las haces para ti. Bueno. Bueno, ya te diste cuenta que sí estás dejando huella, mi querida Liz. Así es que ánimo, hermosa, y me encanta platicar contigo. Ya dejaste huella también en mí. Gracias. Te mando un abrazo grande, Liz, y espero saludarte. Yo voy a ir con el día y el año en... Habla, voy a hablar con usted. Y tú me alegraste todo mi día, Liz, querida. Te quiero. Bendiciones. Gracias a toda la producción. ¿Cómo? Gracias. Gracias y saludos a toda la producción. A toda la producción. Mira, a toda la producción. Aquí está. Toda. Jassibe, hijo de... Te manda saludos, Jass. Jassibe, te manda muchos saludos. Sí. ¿Sí sabes lo que significa la palabra Jassibe? No. Mujer que jamás ha probado varón. No, ella dice que es mujer de la razón. Vámonos a quedarnos con su definición de mujer de la razón. Te mando muchos saludos, Liz. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Una pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir. Ah, ¿tienes tu marca personal? No. Pues a lo que te dediques en Facebook, te recomendamos que pongas tu sello personal, tu marca personal. Ahoritita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. A lo mejor tu hijo quiere ser un maestro de taekwondo, quieres probablemente tú vendes pasteles, quieres hacer tu marca personal, probablemente diseñas playeras, camisetas o alguien de tu familia lo hace. Por favor, dile que escuche esta conferencia. No, conferencia no. Escuche este tema, que es parte de una conferencia que tiene Jazz Contla, que es cómo crear tu marca personal, porque ella anda por todo México y por todo Estados Unidos ayudando a la gente con seminarios, conferencias, de cómo crear tu marca personal. Somos marca, ¿todos? Todos somos marca personal. Oye, me acuerdo de una amiga de mi esposa que tiene en su Facebook su logotipo, en su Instagram su logo también, pero es ama de casa, orgullosamente ama de casa y no vende nada. Oye, ¿por qué tienes? Le dije, Sandra, ¿por qué tienes logotipo? Ah, porque tengo mi marca. Oye, pero lo dice con aquella seguridad. Claro, porque tu marca personal es darle fuerza a tu nombre y a tu apellido. Eso es lo que es. Es sentirte orgulloso de quién eres. Tú eres César Lozano, ¿verdad? Obviamente tú tienes tus productos, que es, por ejemplo, por el placer de vivir. Pero hay muchas personas que simplemente son Margarita Peña. Y Margarita Peña, debajo de ella viene todo un concepto. Eso es una marca personal. Y tú sabías que ahorita de 10 personas, 3 ya son marca personal, porque ya estamos entendiendo la fuerza que tiene. Solamente en redes sociales, flaco, imagínate, vende más ya una marca personal que una compañía. Bebé. Está muy, muy de moda que tengamos ese nombre, ese apellido, y que ya te dediques, como dices tú, a vender tus pasteles. Ya no le pones la pastelería, el arco iris. No, viene el nombre de la señora... Claro. Juani. Juani. No, también allá en Torreón hay una que tiene nombre también de pastelitos. Oye, y en Guadalajara. Claro. En Estados Unidos viene el nombre de la señora creadora de los cakes. Totalmente. De los cakes. Su nombre y su apellido. Exacto. Porque es tu marca, eres tú. Es como tu huella digital. Esa no se va a repetir. Entonces, ¿qué puedes hacer para tener de verdad una marca personal exitosa en redes sociales? Número uno, conócete. Tú sabes que yo asesoro a muchas personas que están sacando su marca personal y ya celebridades. Y yo me he dado cuenta de una cosa, César. El que se conoce es exitoso. Pero de verdad, ¿sabes esas cosas que dices? Yo soy así. A mí no me gusta tal cosa. Por ejemplo, dime tú una cosa, César, que tú nunca harías. Dices, no, no. Porque eso, ni aunque me dieran 10 millones de dólares... Encuadrarme en redes sociales jamás lo hacía. Ahí está. Ya. Punto. Ahí está. Pero te conoces. ¿Sabes dónde está tu límite? Y aunque te dieran lo que te dieran, tú no lo harías. Aunque tengo que enseñar. No te... No te acuerdas. No. Como aquella foto. Aquella foto en Los Cabos. De la que nos hizo. O en Vallarta. No sé dónde era. Viral. No era en Los Cabos. Así hizo Viral. Fue Viral. Pero era traje de baño y playera y todo. No más que... No todos los ojos te ven igual. No todos los ojos te ven igual. Entonces, esa marca personal... Estamos acostumbrados a verte aquí, a verte en tus conferencias. Y de repente te vemos en la playa. Eh, eh, eh. Pero no está bailando, no está bailando. Yo sé, pero... Oye, pero desafortunadamente para muchas personas su marca se ve afectada por algún acontecimiento en su vida también. Así es. Debes de ser muy cuidadoso. Fíjate bien. Esto que voy a publicar, ¿me construye o me destruye? Entonces, en ese momento dices, no, mejor lo mando por WhatsApp a mi círculo, ¿no? Mi familia, mis amigos. Pero nunca te expongas en tus redes sociales. Entonces, otra de las cosas que yo les recomendaría es que nunca contesten mensajes cuando están emocionales. ¿Sabes? Aquellos mensajes que te prenden, se te prende la mecha y dices, hijos de... Respira. De verdad, aléjate de tu celular, de las redes sociales. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí mi comunidad de TikTok me levanto los pelos a veces. ¿Por qué? No sé, como que en TikTok yo me encuentro personas que sienten que me conocen, primero. Y segunda, se ponen como muy agresivos. ¿Los eliminas, los dejas o qué haces? Yo siempre hago lo que les estoy diciendo ahorita. Descanso uno o dos días, no regreso al comentario, después ya vengo con cabeza fría y puedo contestarles. Porque normalmente tú sabes que mis contenidos son estos, de tips, cosas mecánicas. Por eso me extraña que de repente tengas hate en redes sociales. Pero en TikTok sobre todo. Ay, pero es que Facebook no sé qué. Es que Instagram es una estafa. Y yo así... Porque yo defiendo las plataformas. Yo sé lo que puedes hacer con eso. Pero existen de personas a personas. De seguidores a seguidores. ¿Qué tal? ¿Cuál otra recomendación final? Mira, otra de la marca personal es que debes de poder tener confianza. O sea, debes de ganarte la confianza de la gente. Si tú haces un lazo digital a lo que nosotros le llamamos, tú vas a poder después vender. No todo el tiempo puedes estar venta, 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 venta. No, no, no. Tienes que darles contenido, después venta, contenido, venta. Pero esto va a ser a través de la confianza. Quien no confía en ti, no te va a comprar jamás. Porque tú me puedes caer muy bien y ay, qué guapo y tarará. Y te doy mis likes y mis comentarios. En el momento que tú me quieres vender algo, el pastel, la ropa, la conferencia, el libro, yo me hago para atrás. No, te voy. Me retiro. Me retiro. Así o más claro, ella es Jazz Contra. La encuentras en sus redes sociales así como Jazz, Y-A-Z, Contra, en Instagram y en Facebook. ¿Y le das a contestar? Siempre. Además pueden entrar a mis cursos. Y en TikTok y no le digan cosas feas. Por favor. Porque no te va a contestar en dos días. Ya en dos días yo regreso y te contesto. Ella es Jazz Contra. Gracias por venir al programa, querida. A ti, mi flaco, gracias. Y yo a ti. Una pausa. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos desde Cuba. Me encanta tu programa. Buenos días. Les hablo desde aquí de Colombia. Feliz día. Saludos desde Perú, doctor. Siempre lo escucho y me ha ayudado bastante. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Cuba, Colombia, Perú. Bien internacional el programa. Muchísimas gracias porque no estamos al aire en señal abierta en ninguno de estos tres países. Y que me estén escuchando a través de las redes sociales, no saben cómo, o a través de las plataformas digitales. No se imaginan cuánto agradecimiento sentimos para toda la gente que oye el programa en el canal de YouTube o que lo oye a través de Spotify o Tante, Himalaya, la plataforma de Univision Euphoria. Muchas, muchas gracias. Hoy es día del doctor Walter Rizzo, su intervención. Hoy has oído a personas que dicen, no hombre, yo siempre estoy feliz. Todo es maravilloso, la vida es hermosa, pero lo dicen una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Conoces a alguien así? Mira lo que dice el doctor Walter Rizzo. Te vas a sorprender. Autor bestseller. Terapeuta. Doctor en psicoterapia. Ahora, escucha lo que dice el doctor Walter Rizzo con esta recomendación. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizzo. Buenos días, César. Quería comentarte hoy que quizás cuando decimos mucho, sé feliz, tú todo lo puedes y hoy va a ser un día especial, vas a tener suerte o todo es maravilloso. Eso a mí me deja un sinsabor, ¿no? Porque yo la vida la tengo que tomar como un todo. Yo no puedo partir pedacitos de vida según me convenga. Y cuando uno tiene esa percepción holística de lo que es el movimiento de la vida, como decía Krishnamurti, uno no puede dejar por fuera el sufrimiento. Porque el sufrimiento forma parte de la existencia. Hay uno útil, otro inútil. A veces nos enredamos con cosas que no tienen sentido. Pero una vida sin dolor es una vida sin placer. Una vida sin esfuerzo, sin sudor, sin tratar de alcanzar las metas, que a veces duele, ¿no? Sin esos dolorcitos en el alma es una vida incompleta, es una vida mentirosa, porque no la estamos viendo como es. No digo que haya que hacer un culto al sufrimiento y ponerle velas. No, 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 no. Sino que tengamos una actitud realista. La vida tiene cosas maravillosas y tiene cosas muy duras. En el fondo, lo que estoy tratando de decir es que rescatemos el guerrero interior. Ese guerrero que tenemos. Ese que no se descansa, sí, pero nunca se jubila. El día que te jubiles, te pasan por encima. La vida es amor y lucha. Piénsalo. Chao. Qué fuerte, qué fuerte lo que acaba de decir una vida sin dolor es una vida sin placer. Que esa frase, doctor Rizo, me encantó. Una vida mentirosa que no la vemos como es. Eso no es hacer culto al sufrimiento, dijo. Es ser realista con nosotros y se vale no estar bien siempre. ¿Quedó claro eso? No intentes encapsular tus emociones. De corazón. Maravillosa recomendación del doctor Walter Rizo. Ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Por el placer de vivir internacional, transmitiéndose todos los días en este horario. Ánimo. Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo.